Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio López, escritor de este cuento infantil, Chenton, y hoy tengo el honor de poder leerles un poquito acerca de esta historia. Así que, sin más preámbulos, vámonos. El sol apenas iba asomándose. Se escuchaba cantar algunas aves. Un canto precioso que muy pocos escuchan a plenitud. Las veredas estaban solas. Solo algunas casitas se divisaban lejos una de otra. Se podía oler la fragancia del campo, como la frescura de la mañana, el césped húmedo y el humo que salía de los fogones que tal vez preparaban algo de desayuno o simplemente café. Se oyeron unos pasos. Era Dani, un niño de apenas seis años. Se paró un momento al oír crujir su estómago. ¿Por qué me pasa esto a mí? Se preguntaba, un poco enojado por no tener que comer. Estiró el pie y pateó con fuerza una lata que yacía en el suelo. Se escucharon unos gritos. ¡Ay, ay, cuidado, cuidado! ¿Por qué me despiertan? Tan bien que estaba durmiendo. Dani, asustado, buscaba a la voz que se quejaba, pero no vio a nadie. ¿Por qué me despiertan así? No, 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 eso no está bien. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Preguntó Dani. Aquí estoy, aquí en la lata. Dani se inclinó y tomó la lata. Dani miró por el orificio siguiendo a la voz que hablaba desde ahí y en eso salió mucho humo blanco de la lata. Asustado, Dani la tiró. Se comenzó a formar una pequeña figura de un pequeño hombrecito. Dani no podía hablar del susto. Solvidó hasta del hambre que tenía. El humo no dejaba de salir y al hombrecito solo se le veía la cara, las manos y la cintura. No tenía pies. Era como un pequeño fantasma. Un fantasma chiquitito. Por fin terminó de salir el humo de colores y solo quedó como una pequeña nubecita. Traía un sombrero en la cabeza y colgado un pequeño bolso con un morral que cambiaba de colores y brillaba mucho. El hombrecito preguntó, ¿Quién eres tú? ¿Por qué me despiertas así y destrozas mi casa? Perdón, no quise hacerlo, discúlpame. No te preocupes, respondió. Ya me había aburrido esa casa. ¿Cómo te llamas? Dani. Me llamo Daniel, pero me dicen Dani. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, yo no me llamo. Me llaman. Y apretando el estómago de Dani me dijo, Me llamo Chentón. Y aquí, la primera parte.